¡Eh! 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 Cuando me desperté y vi otro tío acostado, de espaldas a mi lado le dije el pavo es de quién es. Luego ya razoné, la culpa es del alcohol, debí mezclar ayer hasta volverme maricón. Y qué dirán de mí, lo tendré que asumir, me aceptarán tal cual, pero es como si estereosexual. Con mi novia, no sé, creo que se lo diré, de forma gradual, para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver, no sé que un día en las duchas no me pueda contener. Y qué dirán de mí, lo tendré que asumir, me aceptarán tal cual, verás como si estereosexual. Igual y por otro lado, por el lado de atrás, no debe estar tan mal, pero si es normal, si hay tanto personal, has probado y verás, estereosexual. Cuando me había hecho a la idea, el maromo despertó, y resultó ser una tía, con el pelo a loco es Jones. Y aunque ya se fotocopié, por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta, por un lado nada más. Y que dirán de mí, lo tendré que asumir, lo tendré que asumir, me aceptarán tal cual, verás como si estereosexual. Y para otro lado, por el lado de atrás, no debe estar tan mal, pero si es normal, si hay tanto personal, el valor te da, estereosexual, 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 estereosexual. Cámara. ¿Qué hojas de mí? ¿Qué hojas de mí? ¿Cómo es? ¿Qué hojas de mí? ¿Qué hojas de mí? Seguid, seguid, seguid. ¿Qué hojas de mí? ¿Qué hojas de mí? ¿Qué asumirás de mí? ¡Más más! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No uno de los dos, ¿qué has visto? ¡Por qué nos siguen! ¡Sí! No, ¿te lo habéis cogido eso? Sí.